Dos personas fueron asesinadas el domingo hacia las 5 de la tarde en la vereda Islitas, jurisdicción del municipio de Acarí. Las víctimas son los hermanos Nilsson y Uliser Álvarez Quintero, de 38 y 35 años de edad. Trascendió que los cuerpos fueron hallados a un costado de la vía que lleva al corregimiento San José del Tarra. Tanto Nilsson como Uliser eran personas conocidas en el pueblo. De los motivos y los autores del asesinato, solo se habla entre los habitantes de esa localidad y de manera reservada.